En este ritmo contagioso de la chiquito Team Bang, entramos hoy al último día de la semana laboral en el tren deportivo que no se detiene. Mañana deportiva, hoy día 16 de junio de 2023. Dilcio Matos en los controles televisivos, Alexis Rojas en los controles técnicos radiales, David Terrero, un servidor, Satosky Terrero, en la edición de este viernes de su espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio. Lo mejor a través de sus oídos, Jansen Pujols, el ingeniero Máximo Díaz, son parte exclusivísima de este staff de comunicadores deportivos. 8, 0, 9, 6, 8, 3, 8, 7, 90 y 8, 7, 91. Apunden las líneas desde ya, porque hoy está caliente, ardiente, picante, jalapeño, sabroso. Asimismo es, 92.5 FM para toda la República Dominicana, 48,442 kilómetros cuadrados de esta preciosa media isla, la española. ¿Eh? Sí, asimismo es, pero somos preciosos y entran más turistas que en toda Latinoamérica, que en ningún país de Latinoamérica entran más turistas. ¿Eh? Que en Brasil, que en Argentina, que nos llevan kilómetros y kilómetros, somos preciosos. Sí, claro. Con atracos y todo eso. Esa es la realidad, señores. 92.5 para todo el país, 89.7 para la región norte y 89.9 FM para Punta Cana y parte de esa próspera turística región este del país. Así que, fuerte abrazo para todos. David Terrero, ¿qué hay de nuevo, brother? Bendiciones, bendiciones para todos. Bien, gracias a Dios. Feliz inicio de este fin de semana, ¿verdad? Para toda nuestra familia, tanto en esta República Dominicana como un poquito más allá del Mar Caribe. Sí, esto es un país bastante próspero. Según los últimos informes, sí, recibimos mayor cantidad de turistas que esos países de primer mundo. Pero aquí lo lindo no es eso, lo lindo es que vienen y se quedan. Sí, eso es lo chulo de aquí. Lo chulo es que el turista viene a vacacionar y se queda sin problema. Eso es tremendo. Usted sabe que el país nuestro es único, único, único en su clase, ¿verdad? Que si, ah, no, que usted tiene los ojos verdes, no hay problema. Que no, que tiene unos papeles, no hay problema. Esta tierra es suya. Pero, ¿y entonces cuándo son los vecinos? Hay problema. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama eso? No, que no debería pasar con ninguno, ¿eh? O sea, eso no debería pasar. No, 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 lo legal es legal para todos. Debería. Todo eso es así. Bueno, muchas cosas interesantes. Dime del bolivoli, ¿qué es lo que, David? ¿Qué es lo que con esas mujeres? ¿Qué es lo que, con qué, lo que, con las mujeres? Yo, bueno, usted sabe que... Yo le dije a usted que no van a mejorar nada. No, es que nosotros... No van a mejorar nada, yo le dije a usted. Nosotros hablamos aquí. Es que está difícil la competición. Además, es un equipo muy joven también. Llevaron a muchas muchachas muy jóvenes que necesitan coger su pela en buen dominicano, ¿verdad? Que necesitan foguearse, que necesitan coger su fuego internacional, porque así se trabaja un relevo generacional, no solamente de boca y de prácticas aquí en el Palacio del Bolivol o en el viejo pabellón del Bolivol. También hay que dar el fuego internacional y eso evidentemente era algo que se esperaba, ¿verdad? Esa participación, ojalá ahí queden mejor, por lo menos igual que la anterior ocasión que fue noveno. 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 Y no se vayan para el 12, para el 10, para el 11, por ahí, sino que por lo menos se queden ahí en el 9, porque van, evidentemente vienen unos partidos no tan difíciles, pero es una Liga de Naciones donde están las mejores representaciones del bolivol del planeta, pero la realidad es que tienen un saldo completamente negativo. Eso no me he inventado yo, eso no es una crítica, simplemente estoy diciendo el resultado de la participación dominicana en la Liga de Naciones. La verdad es que nos han tocado etapas dificilísimas. Esta segunda etapa contra Polonia, contra Italia en el día de ayer, y los próximos dos partidos son contra Canadá y Turquía. En la próxima etapa, entonces tenemos a Alemania, tenemos a Corea, a China y a Serbia. O sea que no es un cachú, no es paja de coco. Entonces ayer, en el partido de ayer fue contra Italia, perdimos el primer set 25-16, luego ganamos el segundo 25-16, el tercero ganamos 25... O 3-2, fue en 5 parciales. Sí, exacto. Es lo mismo que perder para las puntuaciones 3-0. Exacto, entonces ganamos 25-21, el próximo perdimos el cuarto 25-22, fue un partido bastante disputado. Verdad, entonces el quinto set lo ganó ahí ya, pues Italia, 15 por 10. Así pasaron los cinco sets en el día de ayer de nuestras reinas del Caribe frente a Italia. Entonces perdimos ante Polonia, en este grupo tenemos 0-2, ¿verdad? Sí, 0-2 porque perdimos... Sí, perdimos contra Polonia y perdimos ahora contra... En esta manca. En la etapa, exacto. Ahora, en la anterior, le ganamos a Japón, ¿verdad? Le ganamos a Japón... A Bulgaria. Y le ganamos a Bulgaria. Perdimos de Holanda... No, no, le ganamos... No, le ganamos a Holanda, a Países Bajos, y le ganamos a Bulgaria. 3-2 a Bulgaria. O sea, perdimos de Japón y de Brasil. Eso quiere decir que la marca ahora mismo está en 2-4. 2-4 es la marca general porque Dominicana ganó el segundo y el tercer enfrentamiento. Perdió el primero y el cuarto de la primera manga. Y entonces arranca con dos derrotas en esta manga, frente a Polonia y frente a Italia. Ese es el palmarés de las reinas del Caribe, el equipo de voleibol femenino de la República Dominicana, que bien en alto que pone esa bandera y que está compitiendo perfectamente, al máximo nivel, con muchachitas, vamos a decirlo así, veteranas. Está Niberca, veterana, diría yo, está... Ya se puede catalogar a Brian Lynn como una veterana, pero la gran veterana es Niberca y la china. Son las grandes veteranas. Después está Soso, mi amiga Soso, Vielka Peralta. Géraldín. Está Géraldín González, la 1, le dicen. Está Brian Lynn con Gaila. Son como de ese grupito del Mundial Este de 2016, por ahí. Y está esta generación. Y ni hablar de la chiquis, era Gineiris Martínez. Son como de esa generación. O Brenda, Brenda está ahí. Ah, Brenda, Brenda, chin, chin. Dura, dura. La pequeña gigante. Sí, sí, también. La china, Brenda y Niberca son las tres veteranas. Después de ahí, hay un grupito de Inbetween y luego hay muchachitas que están teniendo su gran vuelo internacional. Dilcio, te noto con mucho ánimo, mucho ánimo. ¿Usted sabe quién está ahí en Demire? Él también, John Kaira. Ah, John Kaira Peña, sí, en el medio. John Kaira está ahí. Peña Isabel, John Kaira. Dura que John Kaira. Para que tengas un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's, relleno de bacon, salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo suave pan croissant. Comienza a tener un buen día con el desayuno que mereces. Es disponible de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 y 30 de la mañana y los sábados y los domingos estamos de 7 de la mañana a 11 de la mañana, media hora más para que usted ronque un poquito más y descanse un poquito más. Por ejemplo, mi amiga que pertenece a la Reina del Caribe, capitana, Betania de la Cruz, desayuna siempre con un fervor, sí, especialmente los sábados y los domingos, se levanta un poquito más tarde y ella va a desayunar a Wendy's ahí. Usted sabe que vive también por la zona, así que solo en Wendy's el desayuno que mereces. Dilcio, ¿qué tenemos para hoy? ¿No quieres un niña de la colita? ¡Ey! ¡No! Pero ayer usted estaba casi babiando. Pero claro, claro, ayer estaba pujando por eso. Teriyaki es duro y el barbecue con aros de cebolla. Dice, tú no has probado eso. Dilcio. Eso es una grasa. Dilcio. Dilcio. ¿Y qué es esto? Dilcio, pero lo podemos comprar. ¿Y qué es esto? Manda a comprar uno que yo no respeto. Manda a comprar cuatro aquí. No tres porque tengo un compromiso. Tres. Si no lo voy a dar yo, pero después no comer en el compromiso. ¡Ey! No, no, para comprar. No, no, un compromiso one and one de mi amigo. Guante que hacemos una peña, desayunamos. No, eso no, eso es padre. ¡Eldi! 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 ¡No, la escurra, no! ¡Julian, no! ¡No, la escurra, no! ¿Pero cuál, Julián? Mi no escurra. ¿Pero cuál, Julián? Mi no escurra, Julián Suero. ¿Qué? No, no, Ricardo Rodríguez. Mi no escurra. No, 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 no. Sí, sí, sí. Así era que me siento en el centro. Ricardo Rodríguez. Duro, duro, Olbuche. Vamos a continuar entonces con el programa. Ya dimos un introito. Pusimos una musiquita bacana en Buen Dominicano. Y hablamos de las reinas del Caribe. Hoy hay Fórmula 1. Vamos a tener el segmento de Fórmula 1. Ron y López, Fórmula 1, al filo de las 8 de la mañana. Para que los amantes de la Fórmula 1 puedan disfrutar de los acontecimientos de este deporte de la velocidad. Miren, señores. Yo quería comenzar. Por eso es que dicen que aquello. Ahí están los dos atletas que pusieron el cambio y dieron reversa. Cambio, reversa. Cofill va para los centroamericanos. Fiordaliza va para los centroamericanos Wander Sánchez. Santos Perón, hermano de Luguelín. Van ya. Ya. Van. Su entrenador Ludwin Rubio ha quedado fuera del ciclo olímpico. Llámense los Juegos Centroamericanos del Salvador de ahora. Donde República Dominicana va a tener subsede. Va a participar como subsede. En términos de físico, ¿verdad? Porque vamos a participar deportivamente hablando. Claro. Se queda fuera del Mundial de Atletismo y se queda fuera de los Juegos Olímpicos. Ese es el ciclo olímpico. Porque ellos tienen una diferencia y lo dicen. Yo ayer vi una entrevista. Yo no sé si fue con Martín de Gerardo por el celular ahí anoche después de jugar baloncesto. Y vi, y él decía que él ha violado, que Luguelín Rubio ha violado muchas disposiciones de la federación. Si ha violado disposiciones, reglas, mandatos, estatutos de la federación, hay que castigarlo. Eso por un lado. La razón a Gerardo. Pero tienen que decirme públicamente qué fue lo que hizo. Para uno saber si el grado de sanción es exagerado o no. Sí. No, y para que no se quede como... Porque si tú me llegaste tarde, David, a una reunión o a unos entrenamientos o a una competencia, es una falta grave. Pero no gravísima. Y por esa falta, yo no te tengo que suspender por un ciclo. Entonces, tú tienes que decirme a mí, cuando digo tú tienes, es al gran público, no a mí. Usted tiene que decirme a mí qué fue lo que hizo Luguelín Rubio como entrenador. Para usted castigarlo por un ciclo completo. Gerardo Suero. Me quedo ahí. Presidente de la asociación. O me voy para el lado de Luguelín. Dice Luguelín, esta declaración es la cita textual de Luguelín. Está en el periódico El Día. Habló en el hermano programa, de acuerdo a lo que dice el periódico Diamante Deportivo, con William Ainsch, el pastor Carmona, de este muchacho, ¿cómo que se llama? Los hermanos son políticos. Duro, que me encanta, y lo escucho en la radio antes de venir. Baudilio Jiménez. Además está Iván Cruz, que también es un buen amigo mío. Hay muchos muchachos buenos. La Brisa, Pedro Briseño. Bueno, dice Luguelín que Gerardo se la ha cogido con él 10, 12 años. Que eso es personal. ¿Tú me entiendes? Con más razón entonces, Gerardo tiene que decirme a mí qué fue lo que le hizo, porque te están acusando de una situación personal que no debe existir en la dirigencia, en el deporte dominicano. Porque eso se presta a que uno lo interprete como un abuso de poder. Media verdad se llama eso. Una media verdad. O posverdad. Oíste, como un abuso de poder. Gerardo, dice él, él se ha cogido conmigo, tiene 12 años, haciéndome la vida imposible. Yo, mira, yo lo puedo llamar ahora. No, pero 10 años. ¿En serio? 10 años. Pero lo dice. ¿Tú me entiendes? Lo dice mucho. Lo dice. Él es entrenador personal de quién? Él entrena nueve atletas, incluidos esos dos. Lo que pasa es que esa estructura es rara, David. Ahí, gente que no tiene que ver con la federación y entrena a atletas. A ver si entiendo. A ver si entiendo. Tanto en el baloncesto, honestamente desconozco cómo es el asunto. En el baloncesto se convoca. En el béisbol se convoca. Son deportes en conjunto. La federación de atletismo no tiene una convocatoria para atletas meses antes de una competición como para acondicionar a un atleta, para tratar médicamente, o se lo deja totalmente a su entrenador personal. O sea, es una pregunta que yo me hago. La federación dice, ok, vamos para unos centros americanos, no sé, por poner una cosa, 2024. Yo necesito estar con el atleta que va tres meses antes para acondicionarlo, para ver su estatus médico, para ver cómo tal. ¿Sucede o no? Es el atleta, es el, perdón, el trainer personal de ese atleta el que se encarga de la condicionamiento. Al 100%. Si es así, está bastante extraño. Porque se entiende que debe haber un reporte un tiempo antes de la competición a la federación. Entonces, él dice eso. Él dice eso. El otro dice lo que dice. Él dice eso. Y es que en este país, vuelvo con un tema ya mío. Este es el mío, porque hablé del tema, analizando la situación, Gerardo, analizo la situación, Rubio. Los atletas van para los Juegos, echaron para atrás. Por eso yo dije que hay chantaje, que ellos no se van a perder la oportunidad, y que Ludwins, si es un entrenador serio, como lo es, le iba a decir, miren, olvídense de eso, déjenme a mí tirar mi pleito solo. Ustedes no se tienen que meter en eso. Ustedes no se tienen que meter en eso. Dedíquense a su velocidad. Dedíquense a su deporte. Déjenme a mí pelear con el monstruo. O con Gerardo, como usted quiera llamarlo. Eso hace una buena persona. No un buen entrenador, no. Una buena persona. Un buen ser humano. Hace eso. Parece que lo hizo. Quién sabe. O yo no sé también si llamaron a los atletas a la federación y le dicen, si no van, están suspendidos. También. Puede ser. Puede ser. Habría que comunicarse con la Cofilo o con Wander Santos para ver por qué llegó el cambio tan rápido. Yo sabía que iba a llegar, pero llegó más rápido de la cuenta. Aunque los juegos sean ya. Ok. Ahora bien. Ahora va el Satosky, que siempre busca un bajadero, que siempre está tratando de mediar. Y es que en este país, en este comité olímpico, que lo que vive es de chisme en chisme, Sí, hay unos temas. Politiqueando. Hay unos temas complicados. Y con un temor a la prensa, sobre todo a las redes sociales, que de que uno dice una cosa, están llamando. Y comunicadores aprovechándose de eso, sin tener incluso ninguna, poca o cero influencia en la opinión pública. Incluso. Y estos olímpicos que son temerosos, que son ruines, temblando. Y es que no hay uno, que sea capaz, atención Garibaldi, como presidente, es que no hay uno, que pueda ser capaz, de mediar en esa situación, de decir, hay una reunión, vengan al comité olímpico, entrenador, siéntese ahí, presidente, siéntese ahí. Vamos a aclarar esto, qué es lo que está pasando, por el bien del atletismo. Porque nueve atletas, son nueve atletas, y este tipo, es un entrenador internacional, este tipo llevó a Luguelín a la cima, y ha entrenado a otros atletas, como, como, una jovencita que era velocista, no era Marisleidi, no recuerdo el nombre, se retiró ella, hace rato, pero ha llevado, ha llevado, Mayreles, Mayreles, no, Mayreles, Iche, creo que era el nombre de ella, ha llevado a atletas, a la cima mundial, de hecho había, yo recuerdo que había un ecuatoriano, un salvadoreño, entrenando con él, y él lo llevó a la punta, porque se fue de su país, porque decía que en su país no había, no había calidad, como entrenador, y vino, y entrenaba aquí, en esa pista, yo iba, y veía, el tipo es bueno, buen entrenador, buen entrenador, entonces no es posible que usted pierda, a un buen entrenador, por supuesto, esos asuntos personales, comité olímpico, Garibaldi, y que ese problema esté, media en esa situación, hay que acabar con esa situación, una década, no hay una gente, porque aquí, Dilcio, Alexis, amables oyentes, hay mucha gente, que lo que, en vez de estar mediando, tratando de apaciguar, siendo pacifistas, lo que está echando leña al fuego, lo que está creando, distancia, disputas, entre dos partes que están encontradas, y eso se ve, hasta en los medios de comunicación, en las redes sociales, nadie interfiere, nadie calma los egos, de muchos seres humanos, por el bien, nadie calma los egos, todo lo contrario, al mundo, de este día, le gusta ver a Roma arder, claro, claro, al mundo de este día, le gusta ver a Roma arder, no arder, arder, tú me entiendes, entonces, vamos a apaciguar eso, vamos a buscar un bajadero, vamos a hacer una reunión, vamos a desayunar, vamos a cenar, qué es lo que está pasando, no, no interviene, nadie interviene, nadie interviene, en los deportes dominicanos, se necesita, una especie de agripino, que no tenemos, que en paz descanse, el monseñor, una especie de agripino, en los deportes dominicanos, porque, eso no funciona, el tema de, de, el tribunal, deportivo, eso no, no funciona, no, no se ven, los resultados, y a lo largo, de la historia deportiva, de la república dominicana, ha habido, disputas, en ese sentido, mira, yo, hay cosas que no, definitivamente, no me cuadra, no tengo a veces, que conocer una situación, a fondo, como para, poder discernir, algo, verdad, o sea, el hecho de que se le haya, bloqueado el acceso, durante una década, poco más de una década, de 10 a 12 años, según dice, el entrenador, no me cuadra, qué tanto, podría estar exigiendo, que la federación, no le puede dar, durante una década, o sea, 2013, 2011, 2013, a la fecha, qué tanto, podría estar exigiendo, como dice Satosky, qué tan grande, fue la falta, o ha sido la falta, de ese muchacho, como para que durante, una década, o poco más de una década, según sus declaraciones, por eso digo, según sus declaraciones, lo estén bloqueando, entonces, si ese muchacho, ha dado frutos, frutos, porque ese es el tema, que si es una persona particular, que te está exigiendo, sin frutos, ahí tú tienes toda, todo el derecho del mundo, de bloquearle, ahora, qué ha estado pasando, porque ese muchacho, ha dado frutos, los atletas, que él, ha entrenado, ahí están sus frutos, ahí están las medallas, para todo un país, entonces, no me están cuadrando, ciertas cosas, y si es un problema, de la federación, la federación, prontamente, debe buscarle, un bajadero a eso, porque se están, enlodando más, si Alexis Rojas, me dice a mí, mira, yo tengo un problema, porque Edilcio, hace 10 años, que no me quiere, dar acceso a algo, y yo estoy viendo, que Alexis Rojas, está dando frutos, frutos y frutos, yo como intermediario, yo como intercesor, del asunto, yo digo, espérate, porque si Alexis, me está dando frutos, en algo, hay un tema, ahora con Dilcio, dos más dos son cuatro, si es un loquito viejo, que lo que anda buscando, cámara, que lo que está diciendo, el atleta, mira, dile que tú no vas, porque yo no quiero, sin frutos, ahí yo sé que eres tú, el problema, pero si tú me estás dando frutos, y tú no estás incluido, hay un problema, del otro lado, eso es lo que me dice, mi discernimiento, a lo mejor hubo, una ofensa, en un momento, sí, a lo mejor hubo, un tema personal, en un momento, sí, pero caramba, más de una década, según las declaraciones, del entrenador, está complicado, yo ayer, le decía a los muchachos, me parece que fuera de cámara, en el otro tenor, que, caramba, cómo se iban a perder la oportunidad, de estar en una plataforma, como esa, no, que yo no voy, porque me he entrenado, pero cómo que se van a perder la oportunidad, y no lo dije ayer, exacto, no se iban a perder la oportunidad, pero una locura, eso es una locura, claramente, no es la primera vez, que eso sucede, exacto, eso es una, yo lo tipifiqué, de inmediato, que es lo que se van a perder, porque es una medalla, que ellos le están quitando al país, o dos medallas, y se están quitando dos medallas, ellos mismos, claro, y no solo eso, si no es, el parar, el crecimiento, como profesional, eso es, el ponerle un freno, a su carrera, como profesional, o sea, se van a perder ellos, de ese escenario, pero un, un estor momentáneo, momentáneo, porque tú estás entrenando, para ir a un evento, pero hay más eventos, hay un ciclo completo, que se refiere, tiene sus fases, pero el problema, es que como tú dijiste ahorita, que si ellos deciden, no ir a ese, puede que la federación, le bloquee otro, más importante, que no, puede, pueden que, que le impidan, representarnos, en uno más importante, entonces, por eso es que yo lo veo, un poquito más allá, no es el hecho de que, se pierdan ese evento, y que se pierdan, esa plataforma, sino que se pueden perder, otras, y ahí entonces, es donde comienza, el paro de su carrera, pero nada, esperemos, que, prontamente, pues que se llegue a un acuerdo, y que sea lo mejor, para el país, no para una federación, no para un atleta, sino por el bien, del país, y eso es lo que nosotros, esperamos. Eso es así, bueno, vamos a ver, qué sucede, y qué cosas, qué cosas, vendrán, dentro de poco, yo estoy tratando de comunicarme, con Ludwin Rubio, entrenador, de larga data, del deporte, dominicano, y vamos a ver, qué sucede, y cuál es el curso, que toma, esta situación, con él, porque ya, con los atletas, eso fue, de muy despedida, yo no le doy importancia a eso, porque eso yo lo sabía, los atletas, lo único que saben es, competir, Wander, usted lo que sabe correr, vaya a correr, a los centroamericanos, Cofill, vaya a correr a los centroamericanos, usted no es político, usted no le quita, ni le agrega un voto a nadie, políticamente hablando, y que ese es su trabajo, o sea, olvidémonos de cosas, ese es su trabajo, eso yo lo sabía, y por eso no le di tanta, tanta importancia, ahora lo que me preocupa, es la situación, de estos dos tipos, que como mencionamos ayer, es una situación larga, un tema largo, hace rato, que están dando campanazos, y están dando guantazos, hace rato, tú me imaginas, hace rato, guerra de intereses, claro, pero hace rato, y lo mencioné ayer, y los refrenden sus declaraciones, Rubio, porque yo sé, yo sigo, ese mundo, no como antes, pero sigo ese mundo, y tengo relaciones dentro de ese mundo, entonces, vamos a ver, que sucede, que hay David, en las grandes ligas, la sacó Machado otra vez, si Machado, está encendido Machado, encendido Machado, ayer pues conectó su cuadrangular, bueno, su octavo cuadrangular, de la campaña de 5-2, remolcó 3, Wander Franco de 5-3, con su doble número 20, Manuel Margot, con su tercer cuadrangular, Vladimir Guerrero Jr., de 4-2, Jorge Mateo de 4-2, se robó dos bases, Félix Bautista salvó su número 18, Eloy Jiménez conectó su séptimo cuadrangular, José Ramírez de 4-3, con su doble 19, y remolcó 2, Amet Rosario de 5-3, Juan Soto conectó su doble 17, y hay algo, bueno, sucedió algo interesante, a pesar de la derrota, de los padres de San Diego, y es que, el 1-2, el 1-2, Tatis Jr., y Juan Soto, recibieron un total de seis boletos, tres boletos cada uno, una jornada atípica, sobre todo, no por Juan Soto, sino por Fernando Tatis Jr., y aquí ya tenemos días destacando, la paciencia que ha venido mostrando, en los últimos días, y de verdad, que cuando vi esos tres boletos, dije, wow, qué bueno, qué bueno que está siendo más paciente, va a haber mejores lanzamientos, sobre todo, teniendo a un Juan Soto detrás, porque no es fácil, o sea, o te faja con Tatis Jr., o te faja con Juan Soto, y de verdad, qué bueno que está teniendo mejores turnos, mejor calidad de turnos, que el martes de 4-2, con tres remolcadas, conectó, perdón, conectó su cuadrangular número 10, y pues uno que no es dominicano, pero que día tras día, eso es como un control C, control B, eso es como un copia y pega, un señor llamado Shohei Otani, ganó su sexto partido ayer, 6-2, en seis entradas, permitió seis imparables, dos carreras limpias, tres ponches, y eso fue como lanzador, evidentemente, como bateador, conectó su cuadrangular número 24, remolcó dos, y se fue de 2-1, con varios boletos, pues recibidos, impresionante, impresionante ese tipo, ganó el partido, y aportó, aportó la victoria, con su cuadrangular 24, varias curiosidades, ayer pues lanzó, lanzaron, por ejemplo, en el partido de Houston, lanzaron tres dominicanos, una tripleta de dominicanos, Cristian Javier, Brian Abreu, y Héctor Neris, Cristian Javier, seis entradas en blanco, de dos ponches, Brian Abreu, una entrada, no permitió carreras limpias, solo permitió un imparable, al igual que Héctor Neris, en el partido, bueno, hubo otro partido, en el cual lanzó, lanzó otra tripleta, José Hernández, Jerry de los Santos, y Ángel Perdomo, sí, exacto, y pues en otro partido, lanzaron dos dominicanos, Gregorizotto, ese es el partido de Filadelfia, Gregorizotto, y será Antonio Domínguez, quien ha venido de menos, de menos cero, a más, ese muchacho, es un muy buen lanzador, en dos tercios, ponchó a dos, muchos otros dominicanos, desconocidos ahí, por debajo del telón, están pasando ahí, desapercibidos, pero préstele atención, a muchos jóvenes, entre ellos, los antes mencionados, José Hernández, Jerry de los Santos, y Ángel Perdomo, son tres, muy buenos lanzadores, dominicanos, jóvenes sobre todo, si es que prontamente, usted lo verá, así como lo camino dobal, que ya están en la paleta, ya están en la cima, entre los lanzadores, relevistas, y nada, qué bueno, qué bueno, esas fueron entonces, las actuaciones más importantes, de los dominicanos, en la jornada de ayer, del béisbol, de las grandes ligas, pero Otani, también metió un fuetazo, cuadrangular, eso fue lo que dije, cuadrangular, ganó, ganó, está duro, Otani, qué es lo que vamos a hacer con Otani, nada, que llegue otro a la liga, como él, cuánto, oye, le tiró a dice 800 millones, hay que dar, sí, porque así hay que hablar, así que hay que hablar, según han dicho, los Reyes de Tampa, primer equipo que lleva, a 50 triunfos, y usted dice, ¿cómo es que lo hacen? Esos tipos tremendos. ¿Cómo es que lo hacen todos los años? Van para 100, van para 100, Alexis, te ganan 90 relajando, te ganan 90 juegos todos los años relajando, y todo el mundo pensando en Boston, en Yankees, y demás. Se metieron en esa división, y nunca se han bajado, increíble, y usted se pregunta, repito, cómo es, que lo hace. Mira, ayer fue, ¿cuándo fue que celebró, el equipo de Denver? Ayer, 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 ayer hubo la parada, y muchas cosas surgieron de allí, Nicolás Jockey estaba, me imagino que ya debe estar en Serbia, ya debe estar en Serbia, seguro. Si tú supieras que él dijo, en medio de la parada, él dijo, caramba, ahora no me quiero oír de esta parada, parece que es lo gozo. Acusaron a Cono McGregor, de asalto sexual. También. En las finales de la NBA. Tipo nada más, se aparece en un lugar, y tiene un problema en el lugar. Ahí, no, y acuerda que le dio un retazo a la mascota. En un juego de la NBA, parece que acosó a alguien. Ay, mi madre. Qué loco. Eso no tiene madre. Entonces, en esa final se llevó dos regalitos, un nocao a la mascota, y un asunto sexual. Eso no tiene madre, lo de Conor McGregor, señores. Mira, tú sabes, David, que volviendo al plano local, hay un tema también con, con el ciclista Ismael Sánchez, que probablemente ha sido el mejor ciclista de la República Dominicana en, ¿cuánto? En los últimos 15 años, porque hace rato que Ismael está dando carpetas de que yo empecé en el Caribe. Vamos a ponerle 15 años, por no poner 20, vamos a ponerle 15. Este muchacho tiene una situación también fea, dentro de su misma federación, con su presidente, ¿y qué es lo que está pasando? Blas, él dice que el presidente está tratando de hundirlo, ¿y qué es lo que pasa? Porque le filtraron una supuesta prueba negativa a los medios que ni él sabía, porque se supone que la primera persona en ser informada de un positivo, de un atleta, es el que comete la infracción, y él no lo sabía, él estaba entrenando por allá, y él también habla de que son problemas personales, de que lo sacó de una competencia, de que lo sacó de una competencia, y que dijo, después tú me la vas a pagar, y después de buenas a primeras viene esto, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿quién defiende? Es verdad que él apoderó a la Agencia Mundial de Dopaje, la UADA, aquí en la República Dominicana, medicina deportiva, pero ¿quién te defiende eso políticamente hablando? ¿Quién me juzga el caso? No, huevo y la piedra. ¿Quién? ¿Quién me le dice al presidente, presidente, stop, presidente, stop, abuso de poder, no puede hacer eso? ¿Quién sería el encargado? Bueno, el Comité Olímpico Dominicano, y hay un tribunal de deportivo, también, que no funciona, entonces aquí, hace rato que hay que ponerle atención, a ese tipo de atropellos, a esos tipos de abusos, el presidente de la Federación, Jorge Blas, de ciclismo, tiene que dar la cara, pero dar la cara con la verdad, ¿dónde fue que dio positivo? ¿En qué prueba fue? Exactamente. ¿Cómo fue? Fue un organismo internacional, ¿tú me entiendes? Tú tienes que mostrarme por ahí, la sangre, la prueba A y la prueba B, porque siempre hay una prueba B. Claro, una segunda. ¿Tú me entiendes? Entonces, caramba, eso es, eso es jodón, eso es jodón. Eso es una mancha para su carrera. Claro, ¿no? Y el tipo se va a retirar, el tipo ya está en su último año. Por eso digo, una mancha para su carrera, porque ya... Y terminar así una carrera tan ilustre, ha ganado cinco veces la Copa Independencia. Ajá. Ha ganado cinco veces la Copa Independencia, y es un escalador fuera de serie, un tipo que se destaca siempre en las montañas, en Jarabacoa, o por esos lados por ahí, cuando suben en la Vuelta Independencia. Entonces, ¿quién lo defiende? El pobre muchacho. Qué difícil. ¿Y qué es lo que está pasando, Alexis Rojas, Dilcio, con la federación y las cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que... Tengo de 40 años, que ya está en sus últimas, ya 40 años para un ciclista. Para un ciclista. Es muy... Es entrado en edad, y entonces nada, el señor Blas, que aparezca ahí de la cara, porque uno no puede dejar solo a este muchacho, que conocemos de su seriedad. Bueno, Dios mío, eso es una mancha impresionante. Pero tú tienes que acabar con un agente así, Dilcio. Se debe delegar. ¿Eh? No. Se debe delegar públicamente. ¿Dónde está el Comité Olímpico Dominicano, que es la mayor autoridad deportiva dominicana? Porque hay uno. Hay uno. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién ayuda? ¿Quién le escribe a Ismael? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién saca la cara por él? Señor, eso es complicado. Se debe... ¿Cómo le digo? Se debe nombrar públicamente a un intercesor. Públicamente y que ese intercesor, por favor, trate de esclarecer todos estos escándalos entre federaciones y atletas. Porque también puede ser un tema, ¿verdad? Desde los atletas que quieran sacarle partida, que sea chantaje, como dice Satoki. Pero entonces, ahí hay que defender a la federación. Y que se le quite la percepción, la mala imagen, al momento de la noticia. ¿No entiendes? Porque ayer leí gente, bueno, sí, porque las federaciones deben eliminarlo de las federaciones, porque son esto y esto. Es la percepción. ¿Por qué? Porque hay un atleta que lo ataca. Ahora, cuando es contrario también, cuando es una federación que ataca a un atleta, entonces, dice quien lee la noticia, wow, pero mira cómo era fulano y yo no sabía. Se crea una percepción automática. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Quién sale a decir la verdad? O le dejamos las medias verdades a la gente, a lo que crea la gente, a lo que entienda la gente. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder porque son personas. Son personas, ahora, tú te imaginas ahora a los hijos de Imaelito, leyendo una noticia así. ¿Te imaginas tú a la mamá de Imaelito, leyendo una noticia así? Eso no puede ser. Entonces, hay muchos daños colaterales, que si no se dice la verdad, van a calar grandemente nuestra sociedad, como lo han hecho. Entonces, ¿quién va a decir la verdad? Bueno, esperemos en Dios, entonces, que eso se solucione. Mire, rapidito con el tema de Tampa. Algunos, ¿verdad? De los porqués, están allí en la cima de la división, este, ¿verdad? De la liga americana. Ellos están líder en porcentaje, en OPS, ¿verdad? On Baseball Slogging. Eso es, ¿verdad? Con 809. Líder de las mayores. En promedio de bateo, batean 264 de manera colectiva, son cuartos. En carreras remolcadas, figuran en segundo lugar con 387. En anotados, figuran segundos con 415. En imparables, figuran terceros con 638. En dobles, déjenme ver, bueno, ahí están debajo en la tabla, pero si nos vamos, por ejemplo, a, vamos a ver, al porcentaje de envasarse, al porcentaje de envasarse, figuran segundos con 338. Esto es de manera colectiva. Y en Slogging, 471. Esto es uno de los porqués, ofensivamente. Si nos vamos, entonces, al picheo, si nos vamos al picheo, ellos, en promedio de carreras limpias, colectivo, déjenme ver, figuran, ah, lo perdí de vista. Déjenme ver, déjenme ver, de manera colectiva. Están segundos con 3.53, 3.53 de promedio de carreras limpias, colectivo, segundo, solo detrás de los atros de Houston. En términos de victorias, ellos están, ahí in the middle, pero caramba, 3.53 promedio de carreras limpias, de manera colectiva. y estando entre los primeros equipos en las principales casillas ofensivas. ¿Por qué no, entonces, estar un equipo como este en el tope de la pirámide de la división este de la Liga Americana? 50-22. El equipo con mayor cantidad de victorias tras ello, en la Liga Americana, está en los Rangers de Texas con 42 victorias, 26 derrotas, en las ligas, perdón, en la Liga Nacional, 43 y 26 para los Bravos de Atlanta. Nadie se acerca a la cantidad de victorias del combinado de los Rays de Tampa, al día de hoy. Nadie. El más cercano, repito, en la Liga Americana, Texas con 42, y en la Liga Nacional, Bravos de Atlanta con 43. Un equipo que hace rato es una fábrica de lanzadores. Sí. Shane McClanahan a la cabeza. No, no, hace rato, más para atrás de David Price, incluso un equipo que también hace jugadores y que es un paraíso bueno para los jugadores, especialmente para estos jugadores que se están reencontrando en su carrera. Una franquicia modelo, una franquicia modelo, sin duda alguna, en las grandes ligas. Mira, estoy hablando con Ludwin Rubio, me dice que ahora mismo está ocupado, me manda un audio, no puedo escucharlo, evidentemente porque estoy hablando con ustedes. Pero, vamos a hacer una pequeñísima pausa, recuerden que, pues, las informaciones, los comentarios, llegan a ustedes cortesía de GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos, somos importadores de repuestos para motocicletas y distribuidores exclusivos de las piezas Tauro. Además de eso, también distribuimos otros productos importantes como el silicón de I, además de eso, también el penetrante Profits. Esos son parte de nuestra gama de productos en GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. En Pharma Extra te cuidamos de corazón. Visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento en todos los medicamentos todos los días. Síguenos en arroba Pharma Extra RD. También hay que recordarle a todos ustedes que Leche Rica 57 aniversario alimentando generaciones. Sí, la vida es rica. Igual recuerden también que Wendy's, sí, vaya Wendy's, aproveche las tostadas francesas, aproveche el prank of Sam, pero aproveche a partir de las 10 y media el menú regular, los Baconators, que tanto le gustan a Edith y a David, en todas nuestras sucursales, un servicio de calidad, productos de primerísima calidad, de primerísima nivel, todo, desayuno, almuerzo, ensaladas, todo eso está en Wendy's. Esas papas fritas están muy buenas. Uy, sí, 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 duras, 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 con ese Bacon que se le echa, a mí me gustan las papas horneadas, las diferentes variedades, duras, duras. Bacon, sí, dura, dura, esa es, de queso, la del chile, en fin, Wendy's, una variedad de productos interminables. También, recordar a todos ustedes que Juancito Sports es una banca para fans, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba rd Juancito Sports, además de eso, estamos en www.juancitosport.com.de por Juancito Sports llegan los resultados en Mañana Deportiva. Los resultados del béisbol de las grandes ligas en este espacio de Mañana Deportiva, los oriores del Baltimore 4 a 2 sobre los Blue Jays de Toronto, 4 a 3 Reyes de Tampa sobre Atléticos de Oakland, 5 a 4 Philly de Philadelphia sobre Diamantinas de Arizona, 8 a 4 Tigres de Detroit sobre Mellicios de Minnesota, 8 a 3 Bravos de Atlanta sobre Rockies de Colorado, 7 a 2 Chicago Cubs sobre los Piratas del Pittsburgh, 5 a 3 Angels de Anaheim sobre los Rangers de Texas, en 10 entradas, 4 carreras por una, los nacionales de Washington derrotaron a los Astros de Houston, 8 a 6, guardianes de Cleveland sobre padres de San Diego y finalmente en 11 entradas, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 5 carreras por 4 a los medias blancas de Chicago, esos fueron los partidos en el día de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Pausa, ya regresamos, venimos con la Fórmula 1. ¡Gracias! Gracias.